Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo te voy a enseñar a cómo dibujar una casa que nos va a quedar así. Así que vamos a ello. Nos ayudaremos de una regla y lo primero que haremos será hacer la chimenea. Haremos un rectángulo vertical. En diagonal, como un cubo, la cerraremos, como veis. Dibujaremos así la chimenea. Aquí dibujamos dos ladrillos y cerramos arriba así el hueco de la chimenea. Hacemos una línea recta por debajo de la chimenea para el tejado, del tamaño que queráis todo. En diagonal, bajamos una línea y aquí otra, de la misma medida, y las unimos en recto. De la misma medida en recto, marcaremos para bajar un punto. Y unimos, así. Una línea paralela igual, así. Aquí una línea recta vertical en este punto. Y de la misma medida en la otra parte. Y las unimos. Un poco inclinado, hacemos una línea recta. Y bajamos uniéndolas en recto. Aquí hago una ventana. Aquí es libre porque podéis hacer ventanas, puertas y detalles, tantos a vuestro gusto. Aquí hago la puerta. En esta parte, al ser inclinada, dibujamos con algo de inclinación. Y bordes, como veis. Tanto en ventanas y la puerta, como estáis viendo. Continuamos haciendo ventanas, y tantos detalles como queráis. Siguiendo la inclinación del tejado, dibujamos líneas así para hacer tejas. Así, como veis. En la puerta, un caminito. Aquí un arbusto. Y césped. Y así ya tenemos dibujada una casa. Pintarla como vosotros queráis. Chulo y fácil, ¿verdad? Espero que te haya ayudado y que te haya gustado el vídeo. Para cualquier duda, me la escribes en los comentarios. Adiós y nos vemos para el siguiente vídeo.